Hola, ¿qué tal chavales? Bueno, vamos a ver el siguiente tutorial. En el siguiente tutorial hemos dicho que va a consistir en hacer los pilares. Bien, para hacer los pilares vamos a poner aquí el plano en planta también y como el muro en principio no nos interesa para que esté, pues lo que vamos a hacer es ocultarlo. Bueno, vamos a crear primero una capa que se llame pilares, así en conjunto. Vamos a llamar pilares a todos los pilares. No hace falta, bueno, si quisiéramos diferenciar por plantas, pues los podemos diferenciar por plantas. Pero bueno, estando en una planta, si yo lo que hago es desactivar los pilares, todos los pilares, pues me desactivan los pilares de la planta. No sé, quizás no sea necesario, a lo mejor sí, ¿no? El hecho de poner pilares primera, segunda y tal, pero en un principio vamos a considerar que no es necesario, ¿vale? Vamos a marcar los pilares por defecto como capa para que el pilar se nos quede en la capa que estamos dibujando. Si hubiera algún error, por ejemplo, lo podemos solventar. Luego lo vamos a hacer, vamos a hacer una prueba. Y lo siguiente, le pinchamos aquí en tipologías, pinchamos aquí en pilares, le pone por defecto pilar, vamos a editarlo y vamos a poner pilar de hormigón aquí, por ejemplo. Pilar hormigón, hormigón, es porque luego tenemos, tengo un pilar también de madera, pues lo podemos incluir aquí también. Vamos a poner aquí pilar de hormigón, pilar es, pues igual, ha, ha, guión 25. Vale, etiqueta, ya veremos ahora cuando se ponga etiqueta. Dimensiones, en principio rectangular, no, vamos a poner rectangular, bueno, rectangular o cuadrado. Vale, pone rectangular, le damos 30 por 30, van a ser cuadrados. Y el color parece que es un poco, es gris, bueno, pues viene el color por defecto que tiene el pilar, pues será de este color también, ¿vale? Bien, en estas opciones no hay nada, porque esto es para visualizar el pilar, ¿vale? Le damos a aceptar y ya tenemos aquí que el pilar de hormigón, todos los pilares de hormigón que dibujemos en un principio van a ser de 30 por 30. Le damos a aceptar y podremos elegir. ¿Qué vamos a hacer? Fijaos, esta parte de la capa. Si nosotros, este es el muro, tiene tres opciones. Entonces, esta de muro de sótano, podemos ocultarla y se nos va. Pero hay otra opción, esta la podemos bloquear, no la podemos mover. Y en esta lo que tiene, lo que tiene es, por ejemplo, una capa, o sea, se como se semitransparenta, ¿no? El muro. Fijaos aquí, por ejemplo, la ventana. Lo que a veces queda, dibujas un muro y quiero dibujar la ventana y no voy a poder. Entonces, con esta opción, que se semitransparenta, ya lo veremos cuando vayamos a dibujar. Lo que yo veo es lo que hay debajo del muro y con eso os puedo tener alguna referencia para esto. Bien, entonces, la vamos a dejar así como está. ¿Veis? ¿Veis ahí la semitransparencia? Bien. Y lo que vamos a hacer es ocultarla. Como no os interesa la capa de muro, pues ¿para qué la vamos a tener ahí? Ahora para dibujar. Bien. Entonces, para los pilares vamos a hacer lo mismo. Nos vamos a ir a la planta de garaje. Porque vemos aquí en la sección la altura del pilar. Ahora sí, ahora no van a ser 2.15. Lo que va a tener el pilar son 3.15. Pero va a arrancar desde la misma altura, que son 0.45. ¿Veis? Bien. ¿O qué es en la planta sótano? Pues vamos aquí a ver esto en la planta sótano. Y vamos a dibujar, pilar por pilar, cuánto tiene. Elementos verticales. Hemos dicho, elementos verticales, pilar. Este es pilar. El pilar, que es el pilar 0.1, la altura hemos dicho que son 3.15. 3.15 es la altura. Ponemos aquí 3.15. 3.15. La dimensión va a ser esta. Y el punto de inserción, pues podemos poner este porque está en esta quina derecha. Bien. ¿Qué más tenemos aquí? Vamos a dibujar en 2D. ¿Veis? La planta de garaje está a la menos 3. Y el punto de desplazamiento va a estar a la menos 0.45. De la planta de garaje, ¿veis? De la planta de garaje, el desplazamiento de la menos 3. El punto de inserción va a ser menos 0.45. Bien. Nos ponemos aquí. Como tenemos la opción de captura por pantalla de la plantilla. Pues nada. Se trata nada más que de situarnos. Le vamos dando y vamos situando todos los pilares. Aquí, como lo tenemos en esa parte, pues lo que hacemos es cambiar. Pinchamos aquí y le cambiamos. Ya tenemos todos los pilares. Botón derecho, escape y ya tenemos todos los pilares. Vamos a dar aquí, como veis, tenemos aquí el orden de visualización. Hemos dicho que está todavía en la menos 0.45. Bueno, menos 0.50 tenemos. De los pilares igual. Arranca de 45 centímetros por debajo de lo que la cota referencia de la menos 3. ¿Vale? Bien. ¿Qué hacemos ahora en la planta baja? En la planta baja, pues tendríamos que hacer lo mismo. En esta planta también le hemos puesto una visualización. Le he puesto una visualización de 50 centímetros por debajo. ¿Por qué 50? Bueno, por 10 centímetros del solado y 30, pues son 40, 50 centímetros. Realmente para que se me vaya el pilar. La altura plano superior, 1.50, que en un principio con esto nos va a valer de momento. ¿Vale? La cota de nivel está a 0, que es la de la planta baja, y el nivel de referencia de la planta baja. ¿Vale? ¿Por qué tengo estos menos 0,50? Pues en un principio para saber dónde están los pilares de abajo. A veces nos viene muy bien porque... Porque, bueno, a lo mejor yo quiero poner el pilar nuevo, lo quiero poner aquí, encima de este. Yo tengo mi referencia de los pilares antiguos. Lo que pasa es que en vez de copiar, claro, cuando es una planta pequeña, podríamos copiar uno a uno los pilares. Sin embargo, cuando es un edificio grande que tiene un montón de pilares, pues lo más práctico es copiar, o lo más práctico sería copiar los pilares de la planta inferior a la superior. Ese sería lo práctico. Bueno, pues este programa gratuito también lo tiene. Tenemos aquí una opción que pone copiar en otro nivel. ¿Vale? Entonces, vamos a pinchar aquí de momento. ¿Veis? Si yo pincho aquí, yo puedo poner aquí, ¿veis? De planta casetón, no. De planta garaje, por ejemplo, quiero copiar los pilares a la planta baja. ¿Vale? Bueno, en un libro se me copiaría todo esto de aquí. Sí, pero yo solamente lo que quiero copiar son los pilares. Pues desmarco todos y copio todos los pilares. ¿Veis? Si le damos aquí a la siguiente, aquí a aceptar, se me van a copiar todos los pilares de la planta garaje a la planta baja. ¿Veis? Ahí está bien. Vamos a ver en perspectiva cómo nos queda. ¿Vale? ¿Qué ocurre aquí? ¿Veis? El pilar, el pilar, exactamente no me lo copia a partir a cota cero. Bueno, si me copia el pilar también, como si arrancara de la menos cero cuarenta y cinco. ¿Estamos? Pues realmente eso no lo quiero hacer yo. Yo lo que quiero es que me copie el pilar desde la cota 10 centímetros por debajo. Que así es como lo tengo de aquí. ¿Veis? Yo quiero que mi pilar arranque desde la cota 10 centímetros por abajo. Entonces, puedo hacer dos cosas. Una, rectificar uno a uno cada pilar. Cada pilar que sería un plan. Esto porque a lo mejor tendría que, fijaos, hay una opción aquí que pone editar geometría. Esta editar esta geometría. Yendo aquí a las referencias de cada pilar. Referencias de objetos. Vale. Pincharía aquí en uno de ellos. Tendría que pinchar en la opción donde se genera el pilar. Esta aquí va a ser un engorro. Con la de la carpintería lo vamos a ver mucho mejor. Debería buscar una de estas. Que no la encuentro. No pincha. Ah, bueno. Es esta. ¿Veis? No en todos los sitios la tiene. Aquí no la tiene. Debería buscar esta. Y yo lo que debería es venir aquí. Como tengo activada la de tal, pues la pongo ahí. El pilar. Que no se me viene. Por alguna razón. Voy a pinchar ahí. Ahí. No se puede rectificar. Este no se puede rectificar. No lo puedo rectificar porque estoy en planta baja. Y a lo mejor estoy en 2D. Vamos a ver en 3D. En 3D sí se podría. Seguramente. Vale. Fijaos. Pero ahora no tengo la referencia a la plantilla. ¿Veis? Al no tener la referencia a la plantilla. Pues se me complica esto un poco más. Pues ahí estaría. Yo esto sí lo podría subir. ¿Cuánto lo podría subir? Pues tengo 45. Fijaos. Le doy a las mayúsculas. Tengo 45 centímetros, hemos dicho. Pues serían menos 10. Si fueran 45 estaría la cota 0. Pues le quitaría 10 centímetros. O sea, con 35 centímetros. Yo pincharía aquí. Desplazamiento. Pincharía aquí. Menos 10. Menos 0,1. Pincho ahí. Y no pasa nada. Desde la planta de gasetón. Esto no está bien. Tenemos que ir a planta baja. La planta baja. Que sería la menos 0,10. Nada. Esto. Vamos a ver. Vamos a dar escape. Y vamos a hacer otra vez. Pincharemos aquí. Aunque no lo vamos a hacer así. Pero bueno. Por si acaso. Pincharemos aquí. Marco las mayúsculas. Pincho ahí 0,36. Y no va. Pues no se me ve nada. Igual que estoy subiendo. Es el bajo. Bueno. Esto realmente es un engorro. ¿Vale? Esto es un engorro. Porque. Vamos a control Z. Y deshacemos los cambios. Es un engorro porque hay que mover punto por punto. Entonces lo que voy a hacer yo en esta planta es. En un principio borrar todos estos pilares. Todo lo de la planta baja. Lo vamos a crear en la planta baja. Y luego los de la planta baja. Como si tienen la misma altura de referencia. Los vamos a copiar en la primera. ¿Vale? Pinchamos así. Le damos a la teca borrar. Borrar. Al revés. Primero pulsamos en borrar. Y luego marcamos. Ahora sí. Botón derecho. Y se borrarían todos. Tengo aquí la planta de garaje. Que si tengo los pilares. La planta baja no tengo ninguno. Bien. Entonces como referencia ahora sí me va bien. Porque yo la cojo. Me sitúo sobre esta. Le doy al pilar. Elementos verticales. Pilar. Los pilares van a ser siempre de hormigón. Lo que pasa es que la altura ahora no va a ser 3.15. Sino que la altura del pilar va a ser 2.70. En la planta baja va a tener 2.70. Bien. De parte de abajo del forjado al arranque del forjado. ¿Qué es esto? 2.70. Marcamos aquí 2.7. 2.7. ¿Vale? Y en un principio estaría. ¿Y desde qué punto arranque? De la cota. Esto con los puestantes se nos ha quedado. De 10 centímetros por debajo de la cota cero. ¿Vale? Y vamos a asistir todos los pilares. ¿Cómo vamos a coger las referencias ahora? Bueno. Pues a mí ahora no me interesa. La referencia de las plantillas no me interesa. Las desactivo y activo la referencia de objetos. ¿Vale? Este que está de arriba me lo pide aquí abajo. Y vamos modificando esto. Pues igual que vamos colocando los pilares igual que en este. ¿Veis? Pongo ese ahí. Vamos a ver qué pasa. ¿Veis? Os dais cuenta. ¿Veis? Ahora sí. Ahí yo tengo el arranque del pilar. 10 centímetros por debajo de la cota. ¿Eh? Y una altura de 2.70. Se nos ve solamente 1.50. Porque la cota de visualización es 1.50. ¿Vale? Pues vamos a seguir creando pilares. Bueno, pues ya tenemos que crear todos los pilares. ¿Veis? Ahora sí que estamos aquí. Y nos ponemos sobre uno de los pilares, por ejemplo. Nos da un panel informativo donde nos dice las características que tiene. Pilar 16, planta baja, pilares, pilar de hormigón, altura de 2.70. Y la dimensión del pilar de 30 por 30. Bueno, pues estas sí son las dimensiones de los pilares ahora. Bueno, pues vamos a poner aquí en planta. Y ahora sí, vamos a coger la opción, por ejemplo, esta opción de aquí, que ponemos niveles. Y vamos a copiar desde la planta baja a la planta primera todos los pilares. ¿Veis? Los pilares solamente. ¿Vale? Y los copiamos. Vamos a la planta primera. Y en un principio, pues tenemos todos los pilares aquí. ¿Veis? También tengo la opción de visualización de 50 centímetros por abajo. Y tenemos todos los pilares. Lo que pasa es que vamos a ver los pilares a lo mejor que nos hacen falta o no nos hacen falta. Por ejemplo, vamos a borrar. Vamos a borrar estos pilares, por ejemplo, no nos van a hacer falta. Estos pilares no nos hacen falta. Dentro, pues este pilar, por ejemplo, que yo sepa, es el que vamos a poner de madera. Tampoco lo vamos a poner. ¿Vale? Quizá a lo mejor la mejor opción para borrar los pilares puede ser esta la opción perspectiva. Y en un principio, nada, pues ya tenemos este. Vamos a ver la planta gasetón. Bien, la planta gasetón. Igual tenemos referencia a la planta inferior. Bueno, vamos aquí a niveles. Copiamos de otro nivel, copiamos de otro nivel y copiamos. De la planta primera, copiamos a la planta gasetón. Y solamente vamos a copiar los pilares. ¿Vale? Este es un pilar que en un principio pone, ¿veis? Planta gasetón, pilar de hormigón. No nos van a hacer falta estos pilares. Entonces, pues lo vamos a borrar. Lo vamos a borrar de aquí. Pinchamos uno. Y ahora la perspectiva se ve mejor. Porque al estar el de abajo también, pues le borras y no sabes exactamente si la has borrado o la has borrado. Estos tres pilares en un principio los vamos a borrar. Este, la cubierta, será un agua. Entonces, podemos dejar este pilar o no podemos dejar este pilar. Para que nos sujete este tabique que viene por aquí. En un principio. Bueno, tampoco habrá falta que lo sujete. Porque esto va a estar lleno de tabellos palomeros. Y hay que hacer un muro de arrastramiento. Total, que el pilar no va a sobrar. No nos hace falta parar. Pues vamos a seguir borrándolo. Vamos a borrar este. Vamos a borrar estos que están dentro de la cubierta. Y vamos a dejar solamente los cuatro pilares interiores que están dentro del casetón. Y con esto, pues, tenemos todo. ¿Veis? Los pilares, pues, están aquí todos. Y no se nos ven las plantas. Pues no podemos hacer nada. Podríamos ver las plantas también, si queremos. Podemos a lo mejor aquí en la opción. Creo que es aquí. No. En la opción de visualización. Tampoco. Ah, bueno, aquí en la opción esta de la vista 3D. Yo podría marcar una vez. Si pongo, por ejemplo. Hombre, podría marcar. Ah, yo creo que podemos marcar todas. Si le damos a aceptar aquí. Se nos ven todas, pero se nos ven. Se nos ven aquí en la planta baja. Ah, curioso. Todas se nos verán. Pues vamos a quitarlas. Vale. Se nos ve la planta baja. Esta opción de la planta baja. La perspectiva. Vale. No sé por qué exactamente es así. Pero ahora mismo. Ya lo daremos cuenta. Vale. Pues esta es la opción por defecto que tiene. Vale. La opción de la planta baja. Y entonces ahí se vería un poco dónde van los pilares. O sea, no se colocan, se van a hacer cada planta. Bueno, ya lo veremos. Bien. Esto lo vamos a desactivar si queremos. Lo podemos desactivar. Vamos a desactivar. Sí. Vale. Ahí está. Bueno, la vista 3D, los pilares. Lo que nos interesa saber es, nos interesa saber que están separados para el muro de forja. Bueno, pues en principio esto es todo por, esto es todo por, en cuanto tenemos que decir de los pilares. Vale. ¿Qué vamos a hacer? Pues lo mismo. Buscar los pilares. Los podemos ocultar. Si ahora yo cojo aquí y pongo el muro. Por ejemplo, pues tengo los pilares y el muro. Vale. El pilar que es más alto que el muro. Y en este grueso de aquí, donde voy a colocar yo el muro de cerramiento exterior. Que ahora tengo otras características distintas al muro de hormigón. Vale. Entonces, no vamos a seguir en el siguiente, bueno, con el cerramiento. En el siguiente video tutorial con el cerramiento. Lo que vamos a hacer son los forjaos y las soleras. Vale. Estos forjaos y las soleras, lo que van a definir es el volumen cerrado. De la estructura. Vamos a seguir, en un principio, el mismo procedimiento que haríamos si tuviéramos que estuviéramos construyendo. Vale. No hemos dibujado la cimentación, porque la cimentación nos interesa, no se va a ver. Pero sí lo que es el muro, los pilares y tal, que contribuyen los planos de planta, que podemos acotar nosotros en la arquitectura. ¿Por qué no hacemos la cimentación? Bueno, por la cimentación lo haremos porque necesitaremos un cálculo previo de la estructura. ¿Qué haremos una vez que tengamos hecho el modelo 3D? Exportaríamos al programa de estructuras el modelo BIN y recogería los datos el programa de CIP también de cálculo de estructuras. Ya tendríamos el modelo 3D hecho, no tendríamos que moderarlo. Calcularía lo que fuera necesario y lo podíamos otra vez exportar o sacar los planos directamente en GAT, que es lo que nos interesa. Teníamos, por un lado, el BIN, por decirlo de alguna manera, de la arquitectura y teníamos otro BIN de lo que es arquitectura. Bueno, pues en principio nada más. Vamos a cortar aquí y en el siguiente tutorial lo que vamos a ver son las soleras y los forjados. Vale, pues nada, venga, dadle un like si os ha costado. Poned cualquier comentario si veis que alguna cosa no se entiende o cualquier pregunta me queréis hacer y suscribiros al canal. Pues nada más. Hasta luego entonces.